Acuario, ¿qué te va a suceder del 15 al 21, al 31 de marzo? Acuario, yo te veo amistades que tienes que tener mucho cuidado porque te tienen mucha cólera y has tenido problemas con el saber. Pero sin embargo tú fluyes, tú te das cuenta, lo que pasa es que no sé qué es lo que es. Y hay cosas que no puedes perdonar ni olvidar. Ten cuidado, por favor, Acuario. Acuario, acá te veo, trabajo, pones mucha fuerza, te vas a curar, te vas a limpiar o vas a protegerte de alguna manera. Porque yo veo acá el diablo. Mucho deseo, veo mucha afinidad, pero no te dejes llevar por los chismes. Cuidado tu salud, trabajas como negra, alguien que se fue regresa. Acuario veo que, dime que me das, dime que te doy, pero te vas a aclarar. Tienes que decidir entre dos personas, ¿ya? Acuario. Te veo que hay familias que están en problemas, que no están de acuerdo con la acción, pero tú fluyes, tú fluyes con el pasado, con el presente escondido. Si el pasado todavía hay un sentimiento y un amor que todavía se da. Pero sabes que el problema es que hay otra persona de por medio aparte de ti. Ese es uno de los que tienes que verificar, este Acuario. Tienes que poner a prueba para que te des cuenta y veo una comunicación que se va a dar pendiente. Cuidado, parece que te van a hacer hijos. Tanto te cuidaste y ahí te digo, bueno, en un hijo te digo que es una bendición. En la bendición, la vida es una bendición. Y hay que saber aprovechar, ¿ya? Eso ya depende de ti, este Acuario. Eres una reina, una lady, este, las cosas se van a dar a los patrimonios, la parte económica también. Empiezas a veces con cólera, pero te van a dar las cosas que dan. Mueve los papeles, revisa bien los papeles para que no tengas problemas. Pues, te va a salir con triunfo. Tú dominas los cuatro elementos y eso es algo muy bueno para ti. Y tú pones mucha preimplegación para conseguir lo que tú quieres. Cuando tú quieres, me mente, estás atrás y vas a soberizar las cosas, el deseo de los, la protección de los ángeles que te van a proteger entre lo que tú quieres, Capricornio. Este, Acuario. ¿Quién es Capricornio? Se me viene a la mente Capricornio. Y tú, Capricornio, también alguien de tu mismo signo de Acuario, Géminis, Tauro, Pisces y Cáncer. ¿Ya? Están ahí pendientes de ti. Tú tienes que ver bien eso de ahí. El patrimonio, no te amargues. Acá el patrimonio de tu manera se da, se concreta la adquisición que se va a dar. Ya, te quiero mucho que todo te salga bien, que te sigas los consejos. Nos vemos en el live, que ya mañana lo haremos en la tarde, más o menos en algún momento. Para poder hacerlo, porque ya se me ha citado, estoy un poco cansada.